Hola Gerard, bienvenido a Happy FM. Estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros hoy. Te quería preguntar, hace una semana de la final de OT, ¿cómo te sientes de que haya acabado ya esta etapa de OT 2020? Hombre, da pena, ¿no? Porque ninguno queríamos que se acabase esto, porque estábamos súper cómodos ahí, cantando, que es lo que a nosotros nos encanta. Y estábamos en familia, estábamos con los profesores, con nuestros compañeros y era todo súper, no sé, como era súper guay. Y bueno, volver a casa, yo creo que es pasar a otra parte de nuestra vida, que ya es de curro, de trabajar, de componer, buscarte la vida e intentar mantenerte en la industria. Así que, nada, en ese punto estamos todos. Para que lo entiendan los que están viendo el vídeo, ¿ahora mismo estás en el coche de vuelta a casa ya? ¿Ya dejas Barcelona? Sí, ahora estoy volviendo a casa ya, porque, bueno, ayer vine de Barcelona aquí a Sevilla y ya de Sevilla a Ceuta estoy haciendo el viaje ahora. Una semana muy divertida en Barcelona, ¿no? ¿Hemos visto en las redes sociales? Sí, una semana un poco para desconectar. Y ya está para estar con mis compañeros y pasárnoslo bien. Y ver a la gente que faltaba por ver. Y ahora que voy a Ceuta, ve a la familia que no he podido ver durante el confinamiento. ¿Vas a trabajar mucho en Ceuta o te vas a volver a mudar? ¿Cómo tienes el verano planeado? Pues mira, en el verano, bueno, seguramente después de los conciertos, después de los conciertos de esto, de la gira, bueno, la no gira que tenemos a Dote. Bueno, lo que tengo planteado es componer como un loco y ahora cuando vuelva a casa igual. O sea, ahora cuando vuelva a casa me encerraré con la guitarra y empezaré a hacer temas. Y eso es lo que tengo planeado. Ya en septiembre, no sé si ya mudarme o algo, pero sí, algo así tengo pensado. Los días de que lanzaste Fugaces, ¿cuáles son tus sensaciones ahora con el single? La verdad es que yo estoy contento con el single, ¿no? Porque como yo ya dije, es un single diferente que a mí me encanta sinceramente. Y yo creo que ese estilo así más tranquilito de dobles voces, ¿no? Como en la banda sonora de Call Me By Your Name. No sé, y que te mete como en una atmósfera es lo que yo quería conseguir. Y además, sobre todo si lo escuchas con casco, mucho mejor. Pero claro, a ver, como primer single a mí me encanta y yo creo que no hay que tener la... Como esperar un... Creo que se ha cortado. Hola, ¿bebes? Se ha cortado, se ha cortado. Bueno, eso, que no hay que esperar como un single que sea súper pop, que rompa desde el primer momento, que sea como... No, un tema tranquilo y que te mete en una atmósfera y que lleve su ritmo y tal, yo creo que también se debe... Perdón, que me están llamando justo. Y eso, que nada, que estoy súper contento con Fugaces y ya está. Y me tengo que hacerte la pregunta del millón, que en la gala final vimos un montón de gente que tenía discográfica que no, tú dijiste que la ibas a contar, al final no se dijo. ¿Puedes decirnos si estás con alguien o cómo va? Bueno, pues estamos ahí... A ver, sí tengo alguna ofertilla, pero es que claro, yo aún no puedo decirlo porque tengo que presentar cosas para... O sea, tengo que presentar el trabajo y ya para que me digan que sí. Entonces, claro, por ahora no es oficial y no puedo decirlo, pero sí que hay cosas. Ha firmado aún, pero tienes ofertas. Sí. Estaremos pendientes de saberlo, ¿eh? ¿Quieres hacer más música pronto o vas a querer esperar hasta que vuelvas a sacar música? ¿Cómo? ¿Que si quieres sacar una nueva canción inmediatamente o vas a esperar más hasta que saques tu segundo singer? Hombre, a mí me encantaría seguir sacando música y conforme tenga la canción producirla y sacarla. No quiero esperar ningún... No sé, yo cuando tenga la canción la saco y bueno, ya está. Y espero que sea pronto porque estoy ya trabajando en otra y me hace muchísima ilusión sacarla. Quiero preguntarte, ¿hay otra canción que escribiste en la Academia que si no me equivoco se llama La del bar? ¿Es esa en la que estás trabajando ahora? Eh... Bueno, bueno. Puede ser, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues tenemos ganas de escucharla ya bien producida. ¿Te vas a meter tú en la producción? Porque con Fugaces también has estado muy involucrado en el estudio, ¿no? Claro, claro. Yo he estado trabajando en el estudio, grabando la guitarra y eso. Y bueno, yo creo que en todos los singles, todas las canciones que saques, sí que voy a participar. A menos que sea alguna que quiera cambiar mucho el estilo, pero sí, el hecho de meterme y grabar la guitarra y la voz y estar ahí en el proceso de creación de la canción, para mí es muy importante. ¿Qué género estás pensando para tu carrera? ¿Estás pensando en definirte por un sonido o vas a experimentar por un montón de sonidos diferentes? ¿Cómo lo estás pensando? Voy a experimentar. Yo es que tengo un problema. Yo creo canciones y, por ejemplo, me sale un Fugaces, me sale Bossa Nova, me sale algo más pop y voy cambiando. Entonces, yo sé que tiendo más hacia una rama, pero todavía estoy esperando a encontrarme más o menos. Que ya lo sé más o menos, pero por no cerrarme en un estilo solo, pues voy probando. Claro. Hace falta, si luego todo lo recopilas quizá en un CD, un EP que tenga un poco de sentido, pueden tener diferentes géneros. Si al final te define a ti. Claro. También quería preguntarte que en la cuarentena te vimos muy activo con los videoclips. ¿Estás pensando hacer un videoclip para Fugaces o quizá para la siguiente canción hacer un videoclip o no? Yo creo que para Fugaces o sea, videoclip no creo que haga. Más que nada porque, además de que el videolíric está súper currado y estoy súper contento con el videolíric y hay más aparte de las letras. No es solamente una portada y letras, sino que es como, no sé, un videolíric bastante currado. Entonces, yo creo que esperaré hasta alguna próxima canción que ya saque, aparte del videolíric, el videoclip a la par o algo así. Estoy pensando ya en cosas. ¿Ideas? ¿Eh? ¿Ya tienes ideas para el próximo videoclip, entonces? Hombre, alguna idea tengo, alguna idea tengo, pero a mí me encantaría hacer, en plan, no dirigirlo, pero decir, mira, pues quiero esto, quiero tal, no sé, por cosa que he aprendido realmente en la cuarentena, porque yo antes no sabía. O sea, yo era, tiraba de la imaginación y decir, pues mira, a mí me gustaría que el vídeo que haga yo en este pase de micro sea así. Entonces, supongo que será así, no sé, dirigiré más o menos así el videoclip, no sé, me haría mucha ilusión. A ver, algo tan loco como lo que vimos en la cuarentena o quizá algo más relajado, más, ¿cómo podemos esperarlo? No, algo loco. A mí me gustaría algo loco. Sí, 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 movidito. También quería preguntarte que he estado viendo por redes sociales que has estado con compañeros de tu edición, pero de ediciones pasadas, ¿no? Te hemos visto con Miki y también con Amaya. ¿Qué tal con ellos? ¿Os están dando consejos? ¿Os están ayudando? ¿Cómo es la relación con los otros chumpitos? Sí, ellos nos ofrecen su ayuda, nos ofrecen de todo. He estado con Miki, con Joan, con Amaya y la verdad que todos nos han ayudado, nos han dado consejos, pero cuando quedamos realmente es para disfrutar, escuchar música, cantar y ya está. Realmente de poco serio hablamos, ¿no? A menos que sea de, oye, pues me encantaría cantar contigo o lo que sea, pero... ¿Alguno de ellos? ¿Qué? ¿Que sea algún plan de ir al estudio con alguno de ellos? Bueno, yo acompañé a Miki y a Joan al estudio uno de los días, pero nada, fuimos Bruno y yo para pasar el rato y ver cómo grababan y ya de paso grabamos, pues nada, nos pusimos ahí a hacer un poco el tonto. Pero todavía no, o sea, todavía no hemos llegado al segundo single, ahora como para pensar en una colaboración, ¿no? Pero por ahora nos llevamos súper bien, hasta he jugado a pádel con Miki y con Joan, o sea que a ver si surge una colaboración, yo por mí he encantado. Está bien, porque luego siempre dicen que entre vosotros os entendéis mejor, porque lo de estar encerrado solo lo entendéis entre vosotros, así que está bien que os apoyéis los unos en los otros, ¿no? Sí. Bueno, ya para terminar la entrevista quería preguntarte, ¿qué ha supuesto tu paso por OT? ¿Cuál es tu momento favorito de estar en la academia? Hombre, a ver, yo no he aprendido muchas cosas, ha sido la mejor experiencia de mi vida y es que las clases, como yo digo siempre, en plan, las clases de OT no se pagan con nada. Entonces, todo hemos evolucionado muchísimo y con eso me quedo, con que yo antes de entrar a la academia me costaba mucho subirme a un escenario y hablar y ahora es como que ya lo tengo integrado, ¿no? Me subo al escenario y ya pues hablo con el público como, no sé, como un ambiente más, no sé, como que no toma el calor de la gente, ¿no? Y como que puede la confianza, ¿no? Entre el público y tú, que eso es súper importante. Y el momento con el que me he quedado en la academia es la risa que me he echado con mis compañeros y con mis profesores, que son todos, la verdad que hemos cuadrado 16, que nos lo hemos pasado súper bien y los profesores, que son unos cracks. Y creo que hemos tenido muchísima conexión. Bueno, supongo que os separáis ahora, pero ya tenéis ganas de volver a veros enseguida para los conciertos, ¿no? ¿Tenéis ganas de cantar juntos? Sí, 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 nos vemos, además nos vemos en muy poco. ¿Vas a empezar a ensayar ya los conciertos dentro de poco? Hombre, yo voy a empezar por mi cuenta en casa y a ensayar alguna cancioncilla, tal, a ensayar Fugace, a ensayar tal, y supongo que con ello también ensayaré, ¿no? Algunos días antes del concierto sí que quedaremos. Bien, tenemos muchas ganas de veros virtualmente o como podamos y para cuando saques nueva música, que sepas que Happy Femme es tu casa para enseñarnos todo lo nuevo que saques. Gracias, y mucha suerte con todo. Nada. Muchas gracias. Hasta luego.